¿Qué tal amigos? Interrumpimos la señal, la programación habitual de Ecoavisa para informarles una noticia de último momento. Cerca de las 18 horas, 6 de la tarde, ocurrió un ataque armado en un meeting político en el que participaba el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esto sucedió específicamente en la tarde de Villaruel y Amazonas. Vamos a escuchar exactamente el momento de los disparos. ¡Buen día! 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 Podemos confirmar a esta hora a través del ministro del Interior Juan Zapata que ha fallecido el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Reiteramos una noticia de último momento. Él fue asesinado durante un meeting político que se desarrollaba en el norte de la ciudad, cerca de una zona comercial y bancaria de la capital entre la Gaspar de Villaruel y Avenida Amazonas. Se han escuchado algunos disparos y también se publicaron lo que vemos en pantalla en plena zona comercial y bancaria del norte de la capital. Ahí tenemos el tuit que acaba de publicar hace pocos minutos el candidato a la presidencia Otto Sonnenholzner. Él menciona nuestro más sentido pésame y profunda solidaridad con los seres queridos de Fernando Villavicencio, que Dios lo guarde en su gloria. Nuestro país se ha ido de las manos. Es el mensaje que ha publicado hace pocos minutos el candidato a la presidencia de la República por la alianza Suma y Avanza Otto Sonnenholzner, tras confirmarse de la muerte de su oponente, el otro candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Nosotros seguimos pendientes de más reacciones que en estos momentos se están generando en las redes sociales por parte de otros aspirantes, a asambleístas, a la presidencia de la República también y por supuesto de las autoridades del gobierno sobre lo que sucedió hace pocos minutos, luego de que el ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó que Fernando Villavicencio fue asesinado durante un mitin político que se desarrollaba en el norte de Quito. Pero justamente las imágenes que seguimos compartiendo en estos momentos aquí en Televistazo es sobre lo que ocurrió minutos después de que se escucharon los disparos. Las personas que estaban en esa reunión precisamente trataban de esconderse y resguardar su integridad. Vamos ahora con Francisco Garcés. Él se encuentra precisamente en el lugar del atentado. Francisco, te preguntamos cuál es el ambiente en estos momentos en ese espacio. Adelante. Juan Carlos, amigos, buenas noches. Sí, este es justo el sitio en donde a media tarde Fernando Villavicencio encabezaba un mitin. Hay un coliseo en donde antes había un colegio, hay un coliseo y es donde él encabezaba el mitin político. En ese punto, al final de la tarde, se produjo este atentado. Lo que vemos en este momento es muchísimo movimiento policial. La avenida Gaspar de Villarroel, que es una avenida principal que cruza longitudinalmente la ciudad de Quito en el norte. La capital está completamente cerrada desde la avenida Amazonas. Y para permitir el trabajo de los equipos de investigación de la policía. Aún no conocemos cuántos de ellos están desplegados aquí, pero este sector, una cuadra, más de una cuadra, de hecho, justo frente al coliseo donde se produjeron los hechos, está completamente cerrado. En la calle, en la calzada, se están levantando ya los indicios que permitirán llevar adelante esta investigación y muchísima incertidumbre. Hay gente aquí todavía permanece en este punto, gente que estaba en el mitin político que encabezaba Fernando Villavicencio. Y con mucho nerviosismo nos han comentado cómo se sucedieron los hechos. Fernando Villavicencio fue trasladado a unos metros. La clínica de la mujer está a pocos metros sobre la avenida Amazonas, a pocos metros del sitio donde se produjo el atentado. Y lamentablemente ahí es donde se conoció la noticia de su fallecimiento. Las autoridades en este punto específico todavía no se pronuncian. No ha habido información, el dispositivo es solamente para evitar que nadie ajeno a la situación se acerque a este punto. Incluso los medios de comunicación también estamos alejados del lugar en espera de las disposiciones y la información oficial de las autoridades, tanto de Fiscalía como de la Policía Nacional, que encabezan esta investigación en el sitio preciso donde se produjo este atentado que ha terminado con la vida de Fernando Villavicencio. Así que, por lo pronto, es el ambiente de expectativa, de incertidumbre y de espera de información oficial. Hay policías, bomberos, hay ambulancias también de varios organismos de rescate que están en este punto actuando todavía en vista de lo que se ha producido en este sector del norte de la capital. Esto es lo que en este momento sucede en este sitio, Juan Carlos. Francisco, en ese sitio donde te encuentras, reiteramos, es la Gaspar de Villarruel y Avenida Amazonas en el norte de la ciudad donde sucedió el atentado aproximadamente a las seis de la tarde. ¿Sólo están miembros de la fuerza pública o también hay allegados a Fernando Villavicencio, simpatizantes, por ejemplo? Sí, Juan Carlos. Básicamente, obviamente eso, la fuerza pública se ha tomado completamente el sector para el proceso de investigación, pero sí, hay personas que estaban junto a Fernando Villavicencio en este mitin político que se realizaba en este punto, pero ellos, incluso por disposición y también con el acompañamiento de las autoridades, más bien se encuentran algo alejados del punto y también resguardados de alguna manera. Vemos que ya un equipo especializado de la Policía Nacional, un equipo de rastreo a distancia, empieza el trabajo aquí para verificar la posible existencia de un artefacto explosivo. Así que, en el sector, más allá del dispositivo de seguridad, todavía hay mucha incertidumbre por esta acción específica de los equipos de rescate sin que se tenga aún una información oficial al respecto de los pormenores de lo sucedido. Así que, ese es el ambiente que se sigue. Y vamos a escuchar ahora las declaraciones, un extracto de la entrevista de Fernando Villavicencio que tuvo hoy, esta mañana, en el espacio de entrevistas de Contacto Directo. Bueno, primero, identificar que el Ecuador es un país que está secuestrado por las mafias de la cocaína, de la minería ilegal y de la corrupción. Entonces, tenemos que someter a estas mafias y las tres mafias están vinculadas a la mafia política. Es decir, transformar este país para generar empleo, producción, tranquilidad, justicia, requiere someter a las mafias. ¿Cómo? Con mano dura. Primero, la policía sabe, inteligencia de la policía sabe dónde están las guaridas de los delincuentes, de los narcotraficantes, de la minería ilegal, de los delincuentes de Cuello Blanco. Sabe dónde están los sicarios. Si queremos dar un golpe letal al crimen organizado, tenemos que depurar la fuerza pública, sacar las manzanas podridas y atacar. En mi gobierno, Lenin, primera acción, horas después de posesionado, vamos a atacar a las bandas de criminales. ¿Y la segunda cuál? La segunda, someter en las cárceles a estas estructuras criminales. ¿Cómo así? ¿Cómo así siguen manejando el delito? Vamos a construir, y aquí está Lenin, con pruebas en la mano, aquí está la cárcel de alta seguridad que será construido en la Amazonía, porque yo hablo con papeles. ¿En la Amazonía? ¿En qué provincia? En el límite de la provincia de Pastaza. Ahora funciona ahí un recinto militar, ahí se va a construir esta cárcel de alta seguridad, donde serán trasladados los capos de la delincuencia organizada, narcotraficantes, secuestradores, vacunadores. Ahí estarán completamente aislados. Entrevista de las siete de la mañana de hoy, de hoy, nueve de agosto de dos mil veintitrés, en el espacio de entrevistas, contacto directo. Ya se ha pronunciado también el presidente de la República, Guillermo Lazo. Él señala lo siguiente, indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas. Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune. Además, el jefe de Estado anuncia que el Gabinete de Seguridad se reunirá en pocos minutos en Carón de LED. Dice que ha pedido a la presidenta del CNE, Diana Tamahint, a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y a las demás autoridades de Estado que asistan de manera urgente a esta reunión para tratar este hecho que ha consternado al país. Dice Lazo que el crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley. Reiteramos, el presidente Guillermo Lazo, quien se solidariza tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, ha anunciado que en pocos minutos se desarrollará en el Palacio de Carón de LED, en el centro de Quito, el Gabinete de Seguridad, y ha hecho un llamado de forma urgente a varias autoridades del Estado, a la presidenta del Consejo Electoral, a la fiscal Diana Salazar, también al presidente de la Corte Nacional de Justicia y otras autoridades para que se reúnan y obviamente tratar este tema que ha consternado, que ha conmocionado a todo el país. Un candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, a pocos días de llevarse a cabo las elecciones anticipadas del próximo domingo 20 de agosto fue asesinado en el norte de Quito, en plena zona comercial. En efecto, los delincuentes que participaron del asesinato de Fernando Villavicencio también intentaron dejar un artefacto de esa magnitud. Las dos imágenes que ustedes ven en pantalla, la derecha es en vivo, de lo que está sucediendo en estos momentos entre las avenidas Gaspar de Villaruel y Amazonas, donde ocurrió, ahí está, ahí está la explosión controlada de este artefacto, a pocos metros del lugar del atentado de Fernando Villavicencio. Ese es el cliente en los exteriores del Coliseo, donde fue asesinado el candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. Francisco, cuéntanos cómo está el ambiente ahí, ya lo podemos evidenciar, pero tú te encuentras ahí, cómo está ahora el panorama en esa zona del norte de la ciudad. Sí, Juan Carlos, seguimos en este punto de nuestra cobertura en el norte de la capital, en la avenida Gaspar de Villaruel. Fuimos testigos hace muy pocos segundos de la explosión controlada que el Escuadrón Antibombas de la Policía Nacional generó aquí, a este paquete del que les hemos estado relatando. Vamos a ver justamente en las imágenes cómo se produjo esta explosión. Hace muy pocos segundos se habían colocado tres neumáticos, tres llantas alrededor del aparato. Se colocó una carga explosiva en medio, justamente para después de un conteo regresivo que hizo la Policía Nacional. En este punto se produjo esta explosión que entendemos habría neutralizado el aparato. Justamente para verificar esto, lo que estamos viendo es un agente de la Policía Nacional, un agente del Escuadrón Antibombas que se acerca al punto donde se produjo la explosión. Lo que hace no es acercarse directamente, sino verificar los alrededores, recoger también cualquier indicio de lo que pudo ser este aparato. Y en este momento está verificando en el punto exacto donde se produjo la explosión, cualquier indicio que pueda verificar si el paquete sospechoso que inicialmente se identificó en ese punto era o no un aparato explosivo como parte de este atentado que al final de la tarde, aquí en este punto, terminó con la vida de Fernando Villavicencio. Así que este es parte del operativo policial que se desarrolla en este punto. Jacqueline Rodas continúa en los exteriores del Palacio de Carondelet. Para contarnos, se han llegado más autoridades que fueron convocadas públicamente, Jackie, por el presidente Guillermo Lazo. Adelante. Sí, Juan Carlos, nos hemos movido hasta la cochera en la calle Chile, el lado izquierdo del Palacio de Carondelet, porque han ingresado en vehículo ya la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, y el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quienes no han dado declaraciones, ya están aquí para este gabinete de seguridad convocado por el presidente de la República. También, como les informamos en un enlace anterior, está ya aquí en el Palacio de Carondelet el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, quien también tuvo una primera reacción ante este asesinato del candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, consternado. Él decía, el doctor Saquicela, que debería el país buscar ayuda internacional ante esta ola de violencia e inseguridad que está viviendo el país. Nos piden que nos retiremos, vamos a ir a la calle principal del Palacio de Carondelet, donde también siguen llegando más autoridades. Como ven también ustedes, motocicletas, que son la avanzada de las autoridades convocadas por el presidente de la República, y están aquí los ministros, las autoridades militares y policiales, a quien no hemos visto entrar o no se nos ha informado, es de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, quien también fue convocada por el presidente para esta reunión. Más carros de seguridad con vidrios polarizados, no podemos ver quiénes son las autoridades que llegan, pero están ya aquí arribando al Palacio de Carondelet para la reunión que se está dando ya en este momento, nos han dicho con las autoridades que llegaron. Llegan más carros también, los ministros, están ya aquí varios ministros, pero no han dado declaraciones hasta el momento. El presidente dará los resultados de esta reunión de seguridad.